bueno hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal brujer style hoy vamos a tener un blog especial de el viaje que solo hice a parís o sea específicamente a parís porque sabéis que he ido a parís pero también a disney pero este vídeo va a ser solo en parís así que vamos a comenzar buenos días hoy empezamos blog nuevo nos vamos a parís cansaditos pero nos vamos a parís pero un poquito y bueno primero vamos a desayunar y luego a parís ya estamos en parís y mirad que tenemos el arco del triunfo hace un frío ay ay que estás enganchado que te pelas mucho es un vacío horrible horrible pero ahí vamos el arco del triunfo y estamos en el metro de parís ya hemos desayunado y ahora vamos caminar al torriper porque ya hemos visto el arco del triunfo hace muchísimo frío cuando entras en el metro también es tremendo una corriente increíble este es el metro de parís los asientos son ni palas delgadas como podéis ver estamos ya comiendo hemos visto a todos dicen ya vamos a no tedrán mi padre se quiere pues ya toca comer pizza y un filetito y un filetito No los veo mucho, pero mirad ¿Dónde estamos? ¿En Notedra? Sí, Esther, ¿dónde estamos? Notedra A los pies de Notedra Mirad, mirad Ahí está Y ahí está la siesta Estel, ¿qué te estás comiendo? ¿Y tú? También más sorci Os voy a enseñar una cosa que me he comprado que tenía yo el preñado y lo voy a quitar por fin Los macarrones, o sea, llevo años queriendo probarlos y por fin los voy a probar y de aquí creo que son más originales así que vamos a los que dos A ver, Esther, proba el macarron Pues le gusta a Esther el macarron A ver, Padre, el macarron No le ha encontrado sabor No le ha encontrado sabor al macarron Y sabía que ya lo han puesto ¿Quieres probar el tú? Ahora prueba el de chocolate ¿Coge? Ah, no puede probar el de chocolate Costín, me quito el peñado Voy a probar el de chocolate Venga Este sí está bueno ¿Cómo está el de chocolate? Ahora voy a probar el chocolate del otro El otro lo pruebas tú Si caemos enfermos, cae Caigo yo primero ¿Cómo está el de chocolate? ¿Qué vamos a ver? Estoy pisando, porque no ha pisado Jamie Thorne y Dakota Johnson Y Erika Yo lo estoy llevando bien Y yo pues me muero Me falta la bici Me falta la bici Sí, sí Y de noche ¿Estáis preparados para ver el arco por el que pasó 50 sombras liberadas? ¡Tadá! Esta canción aquí no, que es de 50 Me muero Me muero Y ahora vamos a ver la parte de enfrente Que es lo que se veía En 50 sombras de Craig 50 sombras liberadas Si estoy lleno, no supero que estoy pisando mismo solo Sí, papá ¿Qué tal? ¡Pues no lo vemos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué tal? No lo vemos En 50 sombras bueno pues ya el tour por parís ha terminado y vamos a ir al palacio de versalles pero estamos un poquito bastante cansados así que no ha podido ser pero bueno hemos visto lo que es parís que es importante lo básico que queríamos que lo hemos conseguido bueno lo básico para mí lo básico era el palacio de versalles pero en votación salió perdiendo así que bueno vamos a coger ya el metro para el cercanías y nos volvemos a la zona de disney no sé si entraremos al parque pero bueno pues ya estamos en el hotel ahora vamos a hacer un poquito de tiempo a descansar y vamos a descansar y luego vamos a cenar así que grabaré un poquito la cena porque no he podido grabar el restaurante pero hoy os prometo que os lo grabo así un poquito en panorámico y me hago foto con el camión y en esta la comida donde estaban los quesos su hija es un camión y para lo que nosotros serán unas horitas para usted será un segundo y la última noche tenemos otra vez en el hotel bueno pues ya nos vamos a dormir y hasta aquí el blog de parís y os dejaré por aquí arriba para que veáis el link directo al de disney lámparis y recordar todos los viernes aquí vídeo en youtube lujer está ahí los jueves ahora estoy publicando historias en un capítulo de en guapa que bueno pasar a leer las historias activar la campanita darle me gusta y nos vemos la semana que viene adiós no 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 no